Las conversaciones telefónicas pudieron llevar a la reapertura del caso Sonia Iglesias Unas conversaciones telefónicas pudieron llevar a la reapertura del caso Sonia Iglesias En relación con los motivos que llevaron a la magistrada instructora a retomar la instrucción Ayer, distintas fuentes aludieron a la posibilidad de que unas conversaciones telefónicas pudieron haber sido uno de los detonantes de que la causa judicial se reabriera y se acordase la realización de unas diligencias que han sido declaradas secretas.Esto se produjo a mediados del año pasado En estos meses, los investigadores de la Policía Nacional pudieron haber tomado declaración en calidad de testigos a varias personas del entorno de Sonia Iglesias, como por ejemplo su hermana, Mari Carmen, y su excompañero, Julio Araujo Varios familiares de este último, así como la exmujer de su hermano David, dueña del coche inspeccionado en un taller de Vilalonga, Sanxenxo, comparecieron en distintos momentos en dependencias policiales para explicar aspectos relacionados con la causa judicial En los últimos días, la Policía Nacional ha trasladado al juzgado que instruye este procedimiento distintas pruebas y documentos dando cuenta de las actuaciones llevadas a cabo En el marco de las diligencias se encuentra la relativa a la toma de declaración como investigados por un supuesto delito de homicidio de los hermanos Araujo Una comparecencia en la que ambos se acogieron a su derecho a no declarar, por consejo de sus representantes legales Entienden que, al estar declaradas secretas estas actuaciones, desconocen su contenido y los nuevos indicios que pueden recoger En todo caso, desde el TSX gematizaron que no hay nadie investigado judicialmente En la misma línea se sitúa el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Saladro, cuando remarca que las imputaciones de la Policía Nacional no son un concepto jurídico La única imputación que existe es la judicial, que se producirá en el momento en el que Julio y David sean llamados a prestar declaración en el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra que es el que tiene competencia en todas aquellas cuestiones penales vinculadas con la violencia sobre la mujer En este punto, el abogado del excompañero sentimental de Sonia Iglesias y padre de su hijo remarcó el jueves que no encontraba datos que permitan a Wacom se llenó una reapertura de diligencias Pero ese con acento agudo una decisión camino no me corresponde, aclaró Asimismo, incidió en que su cliente está tan preocupado como estaba antes Realmente, respecto da su implicación neste asunto, sempre manifesto una serenidad e una seguridad absoluta respecto de que el non tivo ninguna intervención neste es feitos No en vano, Jesús Santa lo resaltó que Julio Saiguda comisaría como entro, en absoluta liberdad es en ninguna limitación A este respecto, fuentes de la Fiscalía de Pontevedra confirmaron que, aunque la Policía Nacional investigue a Julio Araujo por un supuesto delito de homicidio La tipificación penal de la causa abierta a raíz de la desaparición de Sonia Iglesias el 18 de agosto del 2010 no ha variado Esto es, sigue siendo por detención ilegal, si bien estas fuentes precisaron que, como en cualquier otro procedimiento, los delitos que se investigan pueden variar en función de los indicios que se aporten Es algo que va en las dos direcciones, ya que las pruebas pueden servir para incriminar a un investigado, pero también lo pueden exonerar y en ambos casos actuaríamos en consecuencia, precisaron Matizaron que, en caso de que las nuevas diligencias no arrojen resultados, la causa podría volver a archivarse provisionalmente Lo que no implicaría, ni mucho menos, que la policía dejase de investigar En todo caso, no se descarta que en los próximos días se fije una fecha para la comparecencia judicial de los hermanos Julio y David Araujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!